Hola amigos, hoy de nuevo un profeta de la cocina, vamos a preparar una receta con poco ingrediente pero llena de sabor, lápiz y papel. Ingredientes para 4 personas, 500 gramos de pasta, un limón entero, 3 filetes de anchoas, sal al gusto, 2 dientes de ajo, peperonchino, 120 gramos de perejil. Jugo de limón y 4 cucharadas de aceite de oliva. En este punto el agua ya va a hervir, mientras tanto vamos a preparar una emulsión. ¿En qué consiste esto? Muy sencillo. Aquí tenemos el jugo de un limón. Bien, ahora vamos con el aceite de oliva. Y vamos a comenzar a emulsionarlo. Para hacer una cantidad más o menos, un jugo de un limón grande y le vamos a poner más o menos unas 3 cucharadas de aceite. Ahí estamos más o menos. Me parece bien, vamos a agregarle ahorita, vamos a ponerle un poquito de sal. Volvemos a emulsionar un poquito. Le pongo un poquito de pimienta. Ahora le vamos a poner un toquecito personal. Vamos a ponerle la ralladura del limón. Muy poquito, por toda la parte nada más verde. Porque si le ponemos blanco después se pone amargo. Fíjense, es un poquito nada más que le vamos a poner. Ya el agua me llama, así que vamos a agregar la pasta. Para esta cantidad vamos a agregar unos 250 gramos de pasta. Muy bien. Estoy ahora solo. Esta receta la encontré en uno de mis libros. La probé, me gustó. Entonces le hice unas pequeñas modificaciones, a modo mío. Y creo que quedó muy bien. Espero que lo disfruten. Mientras la pasta está en su punto, fíjense lo que vamos a hacer aquí en este bol. Vamos a agregarles nuestro famoso peperonchino, si no, no tiene vida. Perfecto uno. Esto se lo estoy agregando yo, aparte, para mi receta. Aquí tenemos unas anchoas con aceite de oliva. Y se lo vamos a poner aquí de fondo. Picadita. Muy bien. Ahora vamos a poner un poquito de perejil. Vamos a poner unos dientes de ajo. O sea, un diente de ajo grande. Pero lo ponemos en trozos grandes para que eso no se lo van a comer. Eso es para darle sabor a todo nuestro plato. Y una gotica de aceite. Bien. Vamos a sacar la pasta que está al diente. Lo vamos a introducir aquí en el bol para que se incorporen todos los sabores. Esto va a quedar exquisito. Exquisito. Eso es. Muy bien. Empezamos a incorporar lo que tenemos abajo. Wow. Usted no se imagina los sabores que hay aquí. Esto es algo especial. Ahora ponemos esta emulsión que preparamos. Vamos a mover para que se incorporen todo, todo, todo su aroma. Wow. Lo enrollamos bien. Muy bien. Y de aquí, venimos al plato. Wow. Vamos a agregar con un poquito de la salsa. Muy bien. Un poquito de perejil. Vamos a ponerle un poquito de ralladura de limón. Muy bien. Muy bien. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Compre un poquito de perejil. de nuestro plato y nuestro ingrediente especial muy bien una gotica más de aceite de oliva este es mi plato lingüini al limón buen provecho y nací de la focosa ha decidido que no se esposa no se esposa no se esposa